Música Bienvenidos a mi canal. Queridos hermanos, nos encontramos en el domingo octavo del tiempo ordinario. Y en este domingo la palabra de Dios nos presenta tres momentos. Primero, buscar consejos de personas idóneas. No todo mundo nos puede aconsejar. Debemos buscar personas que sean luz, personas que sean testimonio para nuestra vida. Dice el Evangelio que un ciego no puede guiar a otro ciego. Si yo necesito ayuda en mi vida, debo buscar una persona idónea, que me pueda enseñar, que me pueda guiar, que guíe mi camino para que yo salga de la situación por la que estoy atravesando. Segundo, no juzgar. Dice el Evangelio en este domingo, ¿Por qué reparas en la mota que lleva a tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en tu ojo? Muchas veces nosotros juzgamos a los demás y somos muy fuertes con nuestros hermanos. El único que puede juzgar es Dios. Ojalá que nosotros también podamos mirar nuestra vida, podamos reparar en nuestros defectos, en nuestras faltas. No solamente observemos a los demás, no solamente juzguemos a los demás. También busquemos que nuestra vida sea correcta y que nosotros seamos también testimonio para nuestros hermanos. Tercero, un corazón puro. Dice el Evangelio, de lo que hay en el corazón, habla la boca. Ojalá que nuestro corazón sea un corazón puro. Que de nuestro corazón solo salgan buenos sentimientos, sentimientos de amor, sentimientos de caridad con nuestros hermanos. Que siempre nuestras palabras sean palabras de luz. Que siempre nuestras palabras guíen el mensaje que Dios tiene para nuestra vida. Un feliz domingo para todos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. ¡Gracias!